1, 2, 3 El Ministerio de Salud prevé que el monitoreo se cumpla a través de los distintos indicadores y la utilización de sistemas y las herramientas tecnológicas. Tenemos dos televisores que están conectados a las computadoras que tienen los diferentes sistemas del Ministerio ya que esta sala es parte del proceso de transformación digital que está desarrollando el equipo de tecnología y comunicación del MINSA y entre ellos tenemos el sistema de calidad, el sistema SIMOSAF y podemos acceder a diferentes sistemas también como SIPAI, SIDICAN, etc. Las autoridades consideran que con esta sala las intervenciones serán inmediatas para mejorar la calidad de la atención a la población. Vamos a sesionar con los especialistas en epidemiología, los hermanos de servicios de salud inclusive para sesionar con los SILAI de manera virtual, pues directamente en tiempo real. Se trata de una sala donde evaluamos indicadores para darle respuesta, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, por ejemplo, del tema del dengue o el tema de la malaria, que son aspectos importantes para garantizar la salud del pueblo. Ya se tienen programadas las primeras sesiones en búsqueda de continuar brindando atenciones con calidad. Por ello, con los directivos de los Centros de Atención Psicosocial de Salud Mental, se revisará la estrategia que ya tienen funcionando en búsqueda de mejorarla y que permita tomar decisiones oportunas sobre estos pacientes. Amelia Calderón, TV Noticias. Más información www.más 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 información www.m